Música Bueno, estamos probando, yo lo dije en la presentación de la nota, algo que los pescadores de paravienes, ¿no es cierto? La 6.30 Fishing Cabin Línea Pro, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué no comenzás describiéndome las dimensiones generales de la lancha? Bien, es una embarcación de 6.30 metros de eslora, 2 metros de manga y 0.87 de punta. ¿En qué se diferencia la Línea Pro a un tracker convencional? Eso ya en anterior oportunidad probar otro producto de la marca, lo habíamos más o menos conversado, pero me gustaría que vuelvas a ilustrar a nuestros televidentes al respecto. Bien, el tema de la prueba en la B, es para mejorar la navegabilidad y con respecto a la diferencia del tracker convencional, se ha mejorado de las cantoneras laterales que tenían menor apoyo en flotación, bueno, a este se le ha agrandado y hemos llegado a lograr 2 metros de eslora en flotación. Correcto, lo cual se pregunta en estabilidad. Exactamente, es mucho más estable, ya que tenemos el centro de gravedad elevado para timonear la embarcación, bueno, con eso hemos logrado disminuir el rolido de la embarcación y es mucho más confortable. ¿Tiene alguna incidencia esta modificación a los cascos, a los viejos cascos de los trackers, respecto de las motorizaciones mínimas que se pueden utilizar? No, al contrario, al ser un bote más bollante, desliza mucho más y requiere menos potencia. ¿Desde qué potencias y hasta qué potencias está habilitada la A630? Bien, la A630 está habilitada desde 60 caballos hasta 115 caballos, ya sean dos tiempos o cuatro tiempos. ¿Qué recomienda el astillero? Para recorrer el Delta, el astillero recomienda entre 60 y 70 HP y para salir a Río de la Plata abierto, ahí sí, ya estamos recomendando 90 como para que, ante cualquier eventualidad, tengamos resto como para poder salir. Hoy estamos navegando, probando y evaluando con los Yamaha 90. ¿Tiene Prince algún compromiso de marca o el comprador puede decidir por algún modelo o alguna marca, mejor dicho, de motor? Es indistinto, nosotros trabajamos con todas las marcas, somos agentes oficiales de todas las marcas. En este caso estamos probando en Yamaha 90, pero al cliente le damos la libertad que elija la marca. ¿Qué pasa si un cliente quiere aportar su motor a la compra del producto? No hay ningún inconveniente. Ustedes se ocupan de la instalación, cargo previo. Exactamente. ¿Qué te parece si describimos algo tan importante en una cabinada como son esas pequeñas pero importantísimas comodidades que tiene para el pescador? Exacto, bien. En su interior tiene, bueno, todo lo que es una cama de proa amplia, bien, que pueden dormir otras personas cómodas. Bien, una mesa interior que también se puede trasladar hacia el exterior, perdón. Bien, cuenta con un bajo mesada, con una nafe, un sistema de agua potable y, bueno, y un bañito compartimentado, que eso es fundamental. Y eso conforma todo lo que es el interior del cabin, que, bueno, que es, por la poca dimensión que tiene, es bastante cómodo como para que una familia pueda hacer noche dentro de la embarcación. ¿Cómo es la conceptura? ¿Como una embarcación exclusivamente pescadora o, vos acabas de mencionarlo, como una embarcación que también puede tener prestaciones familiares? Exactamente, o sea, apuntamos a ambos públicos, bien, que ya sea una persona que le guste salir a pescar con la familia o con amigos y quiera los fines de semana pasear con la familia, no hay ningún inconveniente. Se pueden realizar las dos actividades sin ningún tipo de inconveniente. Fernan, ¿características de la construcción algo que merezca, que sea propio, adecuado destacar respecto a la solidez del casco, a las técnicas de construcción? Bien, estamos, siempre hacemos mucho hincapié en el astillero con el tema de la construcción de la embarcación. Bien, nos regimos bajo las normas lógicas de construcción en el sentido de lo que es la fabricación, materiales, bien, son todos importados, obviamente. Y, sobre todo, bueno, es muy robusta, ya que, bueno, por el diseño del fondo, al golpear, uno siempre teme por el tema de que sea blando el casco. Y, bueno, nosotros nos destacamos por hacerlos muy robustos, de hecho, es como que a veces sobredimensionamos la construcción como, bueno, más que nada como para que el cliente se sienta cómodo. ¿No penaliza en peso? No, 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 porque el fondo lo admite, el fondo lo admite y eso es muy bueno porque, bueno, incluso navega un poco mejor. El comprador de la Prince 630, ¿cuál es? ¿Viene ya de una Prince menor? ¿Viene el que se inicia en el agua? Es muy variado, bien, hemos tenido clientes que han empezado con un 535 y luego han pasado tipo un day cruiser como esto y hay gente que viene de una lancha, de una lancha abierta, que le ha gustado el Delta, ha conocido el Delta y ha visto la posibilidad en este tipo de embarcaciones de poder hacer noche o poder salir un domingo y tener la comida o tener un baño dentro de su misma embarcación. ¿Cuál es la garantía que ofrece la marca sobre el producto? Como siempre, 5 años de garantía sobre todo lo que vendría a ser, todo lo que es constructivo, o sea, todo lo que es plástico, bien, y bueno, Yamaha está dando 3 años de garantía con muy buen criterio sobre el motor. Describe el equipamiento de serie, hablemos de aquellos de lujo, de aquellos lujos o de aquellos accesorios, aún sabiendo que la austeridad es algo lógico en este tipo de embarcaciones. Eso va a depender del cliente a qué nivel quiera llegar, bien, nosotros no condicionamos al cliente a que la embarcación la arme de tal o cual manera, le damos una amplia, le abrimos el abanico para que el cliente la personalice a su gusto. O sea, se puede acostumbrar hasta donde el cliente lo considera apropiado. Exactamente. Según sus necesidades. Según sus necesidades, tal cual. O sea, hay mucha gente que no necesita un baño compartimentado y aprovechan de hacer asientos internos. O sea, esto va a depender de la utilidad que le vayan a dar a la embarcación. Hernán, quiero agradecerte el tiempo que nos has dispensado, el permitirnos probar esta Prince 630 y hacer la entrega de unas gafas, un obsequio de la gente de Unión Pacific por este tiempo. Muchas gracias, gracias. Gracias a vos. No se vayan, enseguida a las conclusiones. Y mientras vamos navegando, pasamos a nuestros comentarios finales. Dentro de la línea Pro, la Fishing 630 Cabin de Prince es, como ya lo dije al principio, una excelente opción para el amante de la pesca. Dinette convertible en cuchetas, un pequeño y cómodo baño, un galley, son las disponibilidades interiores. Por fuera es una embarcación amplia, con muchos lugares de guarda y posee la sencillez ideal para una jornada de pesca. Eso sí, muy buenas terminaciones y solidez. Las características de ese fondo le permiten navegar ya a partir de un 60 HP, con una potencia máxima permitida de 120 caballos. Y, como mencionamos, esta embarcación está equipada con un Yamaha 90, dos tiempos, con el cual la estamos probando. En pocos segundos, la Prince 630 alcanza una velocidad de cruciero que en este caso fue de 35 kilómetros por hora a un régimen de 3.400 vueltas. La velocidad máxima la encontramos a las 5.500 vueltas con 60 kilómetros por hora finales. El consumo informado es de aproximadamente 18 litros hora. A crucero, reitero, con el Yamaha 90 2T. El Franco Bordo, de 88 centímetros de altura, nos permite una navegación seca al margen de esa sensación de seguridad que transmite a las personas que van a bordo. Pasamos ahora, luego de la prueba, a mencionarles los aspectos positivos y negativos que pudimos observar. En contra, manga reducida, aunque en este caso es unos 20 centímetros mayor a los modelos anteriores. Bueno, es una característica de este tipo de embarcaciones. A favor, comodidades, performances, equipamiento. Concluyendo, la Prince 630 Cabin es un producto de gran aceptación en el mercado. Muchas de las razones ustedes pudieron verla a lo largo de esta muestra, a lo largo de esta prueba. Pero hay una muy importante y que tienen que averiguar ustedes, que es la relación precio-producto. Gracias. Gracias.